Y también hoy dos de julio en la unidad deportiva La Perseverancia se presentará la obra La Casa de Bernarda Alba hoy a las seis y media de la tarde y precisamente esta mañana nos visita uno de los actores de esta obra para darnos a conocer de qué se trata. Hoy, hoy, hoy es una función de prestreno, ¿Verdad? Porque la función ya oficial va a ser mañana. Bueno, mejor la doy la bienvenida a Yair Rodríguez, estudiante de actuación, que nos va a dar detalle santo y seña de esta obra clásica, ¿No? De de García Lorca, creo que es, ¿De quién es? Sí, Federico García Lorca. Sí, ¿Verdad? Ok, pues, saludo con gusto a Yair Rodríguez, buenos días, Yair. Hola, buenos días. Bienvenido. Gracias. Cuéntanos, la casa de Bernarda Alba, ¿Quién la pone en escena, de qué se trata, etcétera? Bueno, este proyecto empieza gracias a Benjamín Campos, también es actor, productor, escenógrafo de Teguizla. Ok. Y él nos invita a participar en esta obra varios integrantes de de varios grupos de teatro. Ajá. Y bueno, él con su ojo de director nos empieza a seleccionar para diferentes personajes, y así es como se crea este proyecto de la casa de Bernarda Alba, y de esto surge Escénica, Escénica Sur, que es el colectivo de varios grupos de este, de teatro, y cada quien aportando lo que es su área. Esto es, me parece maravilloso, entonces se ha creado un grupo de teatro aquí en Jojutla. Sí, así es, y bueno, lo que se pretende es que no solo se quede en esta obra, sino que el colectivo crezca y se integren más grupos de teatro, grupos de danza, grupos de música, para regresar lo que es las artes escénicas, las artes musicales, a lo que es Jojutla y la zona sur de Morelos. Claro que sí, seguramente tú no tenías edad, pero aquí en la región, ¿no? En Jojutla se hacía un festival de teatro, hace como treinta años se iban al teatro del Seguro Social, que incluso hay que decirlo, el Seguro Social tiene teatros pequeños, pero son espacios adecuados para representar obras que hice de joven, se abandonó, por eso me da gusto que se retome este tema de traer teatro aquí a Jojutla, con una obra difícil, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo creo que es algo muy distinto a lo que se ha visto aquí en en Jojutla, es una obra clásica, en este, esta vez es musicalizada. Ah, ok. Es una adaptación justamente igual de Benjamín Campos, él él hace la adaptación y añade lo que es la musicalización. ¿De qué tipo de música tienes? ¿Original o es música ya conocida? Eh, hace varios años, me parece que en los noventa se hizo el montaje con Fred Rondán. Ah, ya se había hecho. Ajá. Y él, este, hace la casa de Bernarda Alba con, con música, y bueno, lo que estamos haciendo nosotros es traer la letra de la canción, pero con arreglos musicales de nosotros. Ahora, ¿es su primera obra de ustedes, esta? Eh, como grupo, sí, pero todos los integrantes ya llevamos varios años en en el teatro, muchos nos dedicamos de lleno a esto. Ajá, como este nuevo grupo, es su primera obra. Sí. ¿Y ya la habían presentado en otro lado? No. Es estreno. Es estreno. Correcto. Hoy hay una función, ¿es abierta la función de hoy? No, el día de hoy es para para prensa, es para dar a conocer la la obra, poder llegar a a más público, y pero el día de mañana ya comenzamos con con el estreno. Entreno, entiendo que mañana y el domingo. Sí, de hecho, vamos a estar todos los fines de semana de de julio, sábados y domingos. Perfecto. A las seis de la tarde. Mañana, entonces, en la unidad deportiva La Perseverancia. Así es. Dinos si tiene algún tipo de costo. Sí, tiene un costo de ciento treinta pesos el boleto. Ciento treinta, ok, nos dicen que también la temática es un poco fuerte, no hay que llevar niños. Sí, bueno, es recomendable, la verdad ya es este cuestión de de cada quien de los papás si deciden llevarlos, pero la verdad es que es recomendable no no llevarlos porque tiene tanto vocabulario un poco fuerte, tanto escenas fuertes. Claro que sí, muy bien, danos por favor la sinopsis de la obra, ¿de qué se trata? Entendemos que es de una mujer que enviuda y tiene varias hijas. Así es, bueno, la sinopsis en breve es una mujer que enviuda de su segundo esposo y sumerge a sus hijas en un luto de ocho años, entonces es un encierro de ocho años en el cual las hijas que tienen entre veinte y cuarenta años, pues empiezan a a enloquecer en este encierro, si nosotros en la cuarentena empezamos a enloquecer ellas en un luto de ocho años. Imagínate. En el cual tenían prohibido tener contacto con el exterior, con las personas y con asomarse por la ventana, la única que podía salir era la la nana y bueno, entonces esto trae varios problemas dentro de de la casa. Sí, ya nos imaginamos y luego por ahí dice la sinopsis aparece un pretendiente de una de ellas que bueno, quiere enamorar a la otra, en fin, se hace una trama interesante. Sí. Pues nada más y nada menos que Federico García Lorca es el autor. Así es. De esta interesante obra, pues muy buenas noticias para Jujutla, son auspiciados por alguna entidad. Tenemos el respaldo de lo que es la dirección de turismo. De aquí de Jujutla. De aquí de Jujutla, del ayuntamiento de Jujutla. Eh hemos tenido el apoyo de de la licenciada Silvia y bueno, gracias a ella es que podemos conseguir el foro de la perseverancia, eh nos han este favorecido con los días de ensayo, la verdad es que hemos recibido muy buen apoyo de la dirección. Pero el respaldo es de ustedes, la música es de ustedes. Sí, este todo ha sido creado por por nosotros, más bien hemos tenido el respaldo de de turismo con con el apoyo de staff, de del escenario. No hay que como la obra, bueno, la presentación de los tenores anterior, no hay que apartar ni nada, ¿Verdad? Se llega uno ahí y paga y entra directo. Eh sí, eh estos días de este sábado y domingo tres y cuatro eh vamos a tener taquilla en en la entrada del foro, los demás eh fines de semana ya se contará con. Ah sí. Con venta previa. Perfecto, y hay que recordar que hay que llegar a tiempo, ¿Verdad? Sí. Porque son tres llamadas y si usted no está, pues ya entramos aquí. No, y aparte tenemos foro este restringido. Ajá. Eh sí, para por la cuestión de la contingencia, eh tenemos un foro. Sí, sí. Personas. Sí, 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 y está rehabilitado el auditorio, va a ser, no es en el auditorio. Es en el auditorio. En el auditorio, ahora le llaman foro ahí. Sí, es es un pequeño foro, también, bueno, por eso se trae justamente la obra al foro, porque queremos empezar a reactivar los espacios que se han han dejado. Claro. Que las personas empiecen a a conocer los espacios que tenemos y bueno, empezar a crear conciencia de que también los espacios artísticos son son importantes y que se les debe de dar mantenimiento. Claro, es lo que decíamos, los teatros del seguro social, ahí están, ¿No? Y ¿Esto qué es? Ay, qué bonito, pero no se usan. Sí, exacto, y la verdad es que se van deteriorando, y bueno, por eso es que nosotros regresamos para, pues, que la gente vea que sí son importantes. Claro. Y que también son un medio de deliberación, tanto para el público como para el actor. definitivamente, y además es un trabajo, y además es una manera de educar, y además es una manera de entender las cosas, así es que importante, por eso decíamos y destacábamos la importancia de este nuevo grupo de teatro aquí en Jojutla. A ti, ¿Qué papel te toca, Yair? Yo hago el personaje de la hija menor de de Bernarda Alba, Adela, y es una de las que crea toda la polémica dentro de la de la casa. Papel difícil, ¿Eh? Sí. Y nos decía alguien por acá que la mayoría de los personajes van a ser representados por hombres, aunque sean mujeres en la todos. Ah, todos, en absoluto. Sí, es una obra que que ha sido adoptada justamente por por los hombres desde el inicio de la de la obra, y entonces nosotros pues no nos quedamos atrás, y justamente como la obra tiene plasmado el tema de del machismo, justamente es para que los hombres empiecen también a a vivir este estos temas, y también los hombres que están en el público se empiecen a sentir identificados con los temas de del machismo, y también reconocer lo que nosotros estamos haciendo. Claro. Mal en estos tiempos. Claro, ¿La obra data de qué? ¿De los cincuentas? Está más como. ¿De los treintas? En los noventas. Noventas. Bueno, más bien en mil novecientos, este, en los mil novecientos. En los novecientos, siglo diecinueve. Sí. Y lo que dices es muy importante, ¿No? Todo ese tiempo que ha pasado y sigue estando vigente. Exactamente. Muy bien, vamos a ver el reparto, este es el el grupo de actores que va a estar aquí hoy, a ver, ponle la otra, la otra imagen. Ahí vamos a verla, ahí una que se ve más cerca, no, la otra que se ve más cerquita. Bueno, estos son los que van a actuar, ¿Estos son ustedes? Sí, sí todos. Esta mero. Exacto todos. ¿Cuál eres tú ahí? Soy de los que están en medio, el que tiene la peluca. Oh. Con los rizos. Doble reto, ¿Verdad? Sí. Sí. La actuación del papel y hacerla de mujer, ¿No? No, y aparte con el respeto que se merecen las. Claro. Las mujeres es. Claro. En estos tiempos también, digo, igual es difícil poder interpretar un. Eh. Y convencer a las mujeres que pareces mujer, ¿No? Sí, ¿No? Y sin caer en estereotipos y. Así es. Y bueno, y hacerlo con todo el respeto que se merecen. Exactamente. Muy bien, extraordinaria obra esta. ¿Algún otro comentario, Yair? Pues solo que los esperamos y que en verdad no se van a arrepentir. Es algo nuevo en en la zona sur y esperamos contar con su con su apoyo. Estoy seguro que les va a gustar. Yo también estoy seguro, por eso invitamos a la gente que vaya y ustedes no se desanimen, si porque no estamos acostumbrados al teatro. Entonces, va a llevar un tiempito en que la gente vaya entendiendo, aceptando, y asistiendo a estos eventos. Así es que no desmayen. He dicho en otros tiempos que hace cuarenta años, ¿No? Había obras de teatro aquí en Jojutla, en el auditorio precisamente. Entonces, se dejó precisamente porque la no no hubo respuesta. Así es que hay que mantenerse y ustedes que son actores de la nueva época, sin duda saben, entienden cómo es este asunto y hay que desarrollar esta esta arte que este arte que a mí en lo personal me gusta mucho. Pues gracias, Yair. Muchísimas gracias. Que tengan éxito. Y hoy la función preestreno seis treinta, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si de veras, ¿Eh? Que se sujeten a la crítica. Bueno, gracias, acompáñanos, vamos a un corte y regresamos. Muchísimas gracias.